Hola, ¿qué tal? Un saludo fraterno para todos, todas y todes. Nos encontramos hoy desde la Comuna 6, específicamente en el barrio 12 de Octubre. Una comuna que para nosotros es muy importante, sobre todo en participación ciudadana, porque logran jalonar procesos de participación impecables en el sector. 12 barrios, 196 mil habitantes, con una participación grandiosa en todos los temas de juntas de acción comunal, en los temas de juntas administrativas locales y, lógicamente, en los consejos comunales de planeación. Y vamos a mirar el día de hoy cómo se jalona precisamente todo el proceso participativo en esta comuna. Y nos vamos a encontrar con alguien muy especial que apoya y que trabaja incansablemente por esos procesos participativos. Él es el presidente de Aso Comunal de la Comuna 6. Alexis, ¿cómo vas? ¿Cómo va todo? ¿Bien? ¿Cómo le ayudas? ¿Cómo van las cosas? Bien, gracias. Ah, qué bien, Alexis. Qué bacano que estés aquí en este programa. ¿Qué significa participar en esta comuna? Es una comuna con una particularidad que trabaja mucho procesos sociales desde hace muchos años. Eso ha permitido que esa participación de las organizaciones sociales, de las organizaciones comunitarias, han generado que mucha gente participe dentro de esos procesos sociales y comunitarios. Por eso encontramos aquí todo el tema de los grupos de adultos mayores, procesos con jóvenes, procesos con niños, con madres cabezas de familia, todo el tema de derechos humanos, recreación y deporte, arte y cultura, porque es lo que sí ha estimulado en el territorio. Y está ese ámbito ciudadano, que es donde la institucionalidad, que es ese ámbito institucional, el ámbito organizacional, está en la búsqueda de cómo llevar ejercicios de progreso, de participación, de que la gente pueda vivir bien dentro de este territorio. 196 mil habitantes aproximadamente tienen esta comuna. ¿Cómo están organizados? ¿Cuántos barrios hay acá? ¿Cuántas juntas de acción comunal? 12 barrios, más de 15 sectores, 22 juntas de acción comunal y más de 35 organizaciones sociales y comunitarias que establecen procesos en este territorio. Sin dejar mencionar otra serie de organizaciones que han venido apostando a los ejercicios de desarrollo, que digamos que no tienen hoy una connotación de manera legal, o sea, que no tienen una cámara de comercio, pero que son procesos sociales que tiene este territorio y que enriquecen todo el ejercicio de la participación ciudadana en las comunas 6-12 de octubre. Es muy común uno llegar a esa comuna y encontrarse con gente que le habla muy bien de las juntas de acción comunal y que habla muy bien de los líderes comunales. Realmente la gente reconoce en el trabajo comunal una oportunidad muy grande para el tema de la justicia social. ¿Qué han hecho ustedes como líderes para llegar a ese reconocimiento? Porque hay muchos lugares donde dicen, donde uno se encuentra, no, es que las juntas no jalonan, las juntas no hacen mayor cosa, pero aquí no. Aquí la gente reconoce el trabajo comunal y está muy agradecida con ustedes. Creo, Juan, que hoy hay algo que es un polvo a tierra que tenemos en esta comuna y es el plan de desarrollo de la Comuna 6. Y ese plan de desarrollo establece un ejercicio que se llaman alianzas. La alianza entre lo público, lo comunitario y lo privado. Entonces digamos que hoy hay una relación muy fuerte y muy potente entre lo que es la relación con la institucionalidad, con lo público y con lo comunitario. Y en lo comunitario está toda la institucionalidad JAL y Asocomunal, que lidera todo ese proceso de participación ciudadana, toda esa planeación del desarrollo, pero que gestiona también todos esos ejercicios en las cinco líneas del plan estratégico. Trabajar por los temas de la educación, de la recreación y el deporte, el arte y la cultura, el medio ambiente, cómo fortalecemos los adultos mayores, cómo fortalecemos la población en situación de discapacidad. Y ahí hablamos un poco de los enfoques poblacionales. Entonces trabajamos mucho con la población LGTBIQ, con la población afrodescendiente, con la población indígena de este territorio. Eso nos ha permitido que nosotros podamos ampliar el espectro de la participación. Recordemos que este programa está enfocado en las juntas de acción comunal, que tiene unos radios de acción. Medellín tiene más juntas de acción comunal que barrio, son 473. A la par tiene juntas administradas locales, que son 21, una por comuna y corregimiento, siete ediles en cada comuna y corregimiento, para una suma de 147 ediles. Y también otra instancia de participación es el Consejo Comunal y Corregimental de Planeación, donde está Aso Comunal, donde hay los presidentes de juntas de acción comunal, donde están los ediles y donde están las diferentes organizaciones sociales que han sido elegidas para concretar los CSP. Dicen que el que no conoce la historia está condenado a repetir. Y hay algo que históricamente, según ustedes, es lo que yo escucho, los líderes comunales, que dicen, no, es que antes no nos tenían muy en cuenta, ahorita sí tenemos una alianza grande con la administración. ¿Cómo se miraban antes esos liderazgos comunales y cómo se miran ahora dentro de la Medellín Futuro? Creo que hoy hay unas grandes capacidades en este plan de desarrollo de la Medellín Futuro y es el ejercicio de establecer esas alianzas, pero unas alianzas muy potentes en torno a cómo vamos trabajando el ejercicio del desarrollo de manera conjunta. Cómo lo vamos articulando en lo institucional, o sea, lo público, eso comunitario y cómo lo público va recogiendo la esencia de todo lo comunitario. Digamos que la voz, las necesidades y los problemas y los va cristalizando también en su planeación del desarrollo de la ciudad de Medellín. Porque es importante que cada radio de acción reconozca las necesidades de su sector y sistematice esta experiencia, que cada radio de acción, que cada junta de acción comunal y ya la socomunal la condense, el tema de los planes de desarrollo locales. Es llegar, caminar la cuadra, caminar el barrio, sentirla, olerla. No todos los barrios tienen el mismo olor, no todos los mismos barrios tienen el mismo comportamiento social. Cada uno tiene una particularidad, cada uno tiene una característica y lo que ha permitido es que el movimiento comunal, con sus 22 juntas de acción comunales, empiecen a entender esa lógica de barrio, empezar a recoger todos los problemas y necesidades. Se recopilan todas esas necesidades se cristalizan a través de procesos de análisis que hacemos en la socomunal 6 y empezamos a identificar cuáles son las principales problemáticas, cuáles son las principales necesidades, pero también cuáles son las estrategias con las cuales vamos a atacar y vamos a llevar soluciones a la comunidad, que al fin y al cabo eso es lo que ellos nos dicen. Lo que queremos es hacer una formación diferente porque sabemos que si formamos niños diferentes vamos a tener jóvenes diferentes y hombres y mujeres diferentes. Hay otro tema que quisiera abordar, hombre Alexis, háblanos de vos, vos de dónde venís, de dónde sos, cuánto tiempo llevas en el movimiento comunal y qué te lleva a apostarle a esto, un trabajo que a veces es como tan desagradecido que es el trabajo de liderazgo social. Creo que hoy Alexis Castrillón desde el año 2000 ha venido creciendo en procesos sociales y comunitarios, arranqué en el mundo de las ONGs, entonces digamos que desde el año 2000 y así hemos cultivado estos ejercicios de participación pasando por las ONGs, llegando a la Junta de Organizaciones Comunales, ASO Comunal 6 y hoy estar también en un escenario que se da como es el Consejo Comunal de Planeación, donde digamos que es el Consejo de la Comuna 6 donde se gestan digamos todos esos sueños que tiene el territorio en poder vivir bien. Me mueve la risa de la gente, me mueve la risa de los niños, me mueve la risa de los adultos mayores, me mueve la risa de los jóvenes porque hoy ellos a través de esa risa es la felicidad que nosotros hoy, dentro de lo que gestionamos en este territorio, ellos han estado esperando, han estado esperando una educación por muchos años, que ha estado aislada, con un Estado ausente en estos territorios, pero que hoy hay una institucionalidad que apuesta a los ejercicios de participación, que apuesta a los ejercicios de educación, que hoy no te alcanzas a imaginar el día que entregamos los computadores, la alegría de esos chicos y chicas en torno a tener esa herramienta tecnológica, que lo que les va a permitir a ellos, de cierta manera, es tragarse el mundo y no que el mundo se los trague a ellos. Nosotros siempre hemos dicho, brindarle a los niños un espacio de satisfacción es también robarle hijos a la violencia, permitirle a los jóvenes el acceso a las diferentes oportunidades es robarle hijos a la violencia, generar espacios de encuentro, de reflexión y de participación para los adultos mayores, es trabajar por la salud mental, por la salud física de ellos, que han sido toda esa historia que nos ha permitido a nosotros también crecer como personas y que ellos han puesto su granito de arena también con nuestros abuelos, tías, tíos, vecinos, familiares, mamá, papá, y que ellos han puesto ese grano de arena para que todos nosotros también podamos tener un camino muy accesible para poder seguir gestando desarrollo conjuntamente. Alexis, los que somos de este sector de la ciudad, sabemos que no es retórico cuando nos dicen que ha habido un abandono y un olvido estatal, los que crecimos entre las necesidades propias de la comuna, los que crecimos viendo cómo el sur cada vez tenía mejores calles, mejores oportunidades, mejores universidades, mejores salidas hacia el aeropuerto, cómo el sur se fue construyendo de una manera rimbombante mientras el norte cada vez estábamos más apagados y con menos inversión. ¿Qué significa para la gente del barrio, la gente de la comuna, ver que sus mismos hijos son los que ahorita están administrando la ciudad? Y ver que hay una administración que se ha volcado para ese sector. Cuando vos mencionas esos hijos que hoy han estado ocupando cargos públicos, creería uno que hay una gran parte de ellos que de cierta manera han aportado a sus ejercicios de desarrollo. Uno no podría decir que en su totalidad, parte de esos que han sido sensibles, que les ha tocado vivir en esta parte alta del territorio, las situaciones adversas que se presentan, han puesto su grano de arena. Hoy tendría uno que decir que dentro de lo que es ha sido esta administración de Daniel Quintero, con su plan de desarrollo de la Medellín Futuro, creo que se ha volcado un ejercicio más de gestar el desarrollo endógeno, un desarrollo articulado, un desarrollo de alianzas, cómo logramos a través de los ejercicios de la gestión comunitaria mejorar las condiciones de vida de las personas, cómo se le van brindando esas herramientas a los jóvenes, cómo se van acompañando los procesos de adultos mayores, cómo se van fortaleciendo los procesos con los niños y niñas de este territorio. Y creo que esa ha sido una de las grandes apuestas que uno tiene que resaltar en el tema de la Medellín Futuro, desde su plan de desarrollo y liderado por el alcalde Daniel Quintero, en cómo llegar a estas comunas, permearlas con ejercicios de desarrollo. Cada vez más reconocemos en territorio la importancia de unas instancias de participación. Hablamos ahora del Consejo Comunal de Planeación, que son los encargados de supervisar, de mirar todo el tema de la ruta de presupuesto participativo, que es el 5% del presupuesto ordinario de la ciudad. La Comuna 6 ha encontrado en el presupuesto participativo un gran apoyo para la construcción de todo el tema de la justicia social, desde el deporte, desde la salud, desde la educación. ¿Cuáles han sido las grandes apuestas de esta comuna en temas de presupuesto participativo, Alexis? Hay que resaltar de presupuesto participativo, uno, los temas de educación, en los temas de recreación y deporte, los temas medioambientales liderados por el tema de las organizaciones sociales y los organismos comunales. Hoy se están apoyando en esta comuna 6-12 de octubre más de 10 emprendimientos. Hoy tenemos el tema del arte y la cultura en este territorio, significativo. Grandes eventos que estamos desarrollando en este territorio, pero que también hoy tenemos apuestas significativas y férreas en cómo vamos a atender a través de PP los grupos poblacionales. Con retos significativos. Hoy nuestro plan de desarrollo tiene alrededor de 75 días de proyectos. La idea es ajustarlo y en el ajuste lograr bajar el número de proyectos para articularlos y poder ser más operativos al momento de llegar al ciudadano de la comuna 6-12 de octubre que nos está requiriendo ejercicios de desarrollo. Y en esta dinámica de visibilizar a nuestros presidentes de Juntas de Acción Comunal vamos a ver la historia de doña Beatriz, una mujer que lleva bastantes años en la Junta de Acción Comunal, Jorge Líder Gaitán, y vamos a ver la historia de doña Beatriz. Este año cumplimos 39 años de la fundación del sector. Es un barrio que viene de ser invasión por los rieles de la Alpujarra y la gente es reacentuada acá en estos, en los lotes, unas mangas que habían, reacentuaron la gente acá. Y de ahí nace la creación del sector de la Junta de Acción Comunal. El sector cuenta con poblaciones multidécnicas. Acá tenemos a muchos afrodescendientes, un 50% pensaría yo que son afrodescendientes. Y tenemos un grupo acentuado de comunidad indígena, la comunidad inga, que también están acentuados aquí en nuestro sector. El barrio en sus muy inicios, esto era un barrio plagado de violencia, de cosas que desmejoraban mucho el sector. Pero con el tiempo fuimos construyendo procesos de paz, de convivencia, que fueron mejorando las condiciones acá. La Junta de Acción Comunal también fue hecha a punta de convites. En ese tiempo habían unos liderazgos muy buenos que trabajaron mucho, mucho por el tema de conseguir el espacio físico que necesitaba. Y logramos la sede. Todos sus líderes, todos sus presidentes han ido llegando a colocar su granito de arena para hacer del sector lo que ahora es. Este es un sector que hace mucho tiempo no le pone un muerto a la violencia. La línea de nosotros de trabajo se enfoca en el deporte, en el medio ambiente, le apostamos mucho al medio ambiente, al mejoramiento de las condiciones físicas, de salubridad, en el tema del manejo adecuado de los residuos, de las basuras, los temas de convivencia, o sea, realizar talleres de formación con las personas del sector para que esa convivencia y esa paz pueda llegar a cada uno de los grupos, tanto en los niños, trabajamos con los jóvenes, con los adultos mayores, con los indígenas, con los afrodescendientes. En este momento tenemos un trabajo articulado con las organizaciones que hay en el sector, con las madres comunitarias. Hace 32 años soy madre comunitaria de la modalidad FAMI. Somos agentes educativas que damos unas charlas a madres gestantes, lactantes y niños hasta los dos años y hacemos un acompañamiento a estas familias en desarrollo. El hogar FAMI mío funciona en la sede de Acción Comunal. ¿Cómo lo articulamos? Articulamos también mediante traer a buen comienzo aquí al barrio a que tenga una sede permanente. Lo que queremos es hacer una formación diferente porque sabemos que si formamos niños diferentes, vamos a tener jóvenes diferentes y hombres y mujeres diferentes. Y estamos empezando un proyecto con los niños en el tema de la no violencia, desde el ámbito familiar, desde la lúdica, de la recreación, incluyendo mucho los papás en esto. Estamos trabajando unos talleres de formación con unos jóvenes que estamos desde la Secretaría de Participación Ciudadana también. Yo pienso que un líder no, eso de que el líder se hace, eso yo creo que a uno le tiene que nacer. Entonces eso es una construcción y vos ya te vas metiendo en el cuento, en el cuento, hasta que empiezas a liderar cosas. La idea sí es fortalecer, porque uno como junta, nosotros vemos nuevos liderazgos aquí en los jóvenes, y es fortalecer a esos jóvenes para que ese liderazgo se encamine de forma adecuada y sean ellos, porque la idea no es uno perpetuarse en el poder, no es yo volver a ser presidenta, no es que esos jóvenes que vienen detrás de mí vayan quedando. Yo quiero estar ahí apoyando en cositas, pero que esa gente se empodere de la tumba. Generar procesos de formación que permita precisamente que los niños, los adolescentes y los jóvenes se integren a ese tipo de procesos sociales y comunitarios. El tema de medio ambiente es crucial aquí en la Comuna Seis. Vamos a ver la historia de Jason, de la Junta de Acción Comunal San Francisco de Padua, donde vamos a mirar todo el trabajo que ha venido haciendo, articulado con ASO Comunal y con la JAL, en todo el cuidado del medio ambiente, pero también un plus que tiene esta Junta de Acción Comunal es el trabajo con los medios comunitarios. Miremos entonces la historia de Jason. Mi liderazgo surge por la necesidad o el interés precisamente que tenía de niño de aportar al desarrollo barrial, de aportar al trabajo comunitario, de trabajar con los otros y con las otras, con mis vecinos. Desde niño, desde muy pequeño me vinculé a Dinámicas, en Semilleros Infantiles, luego estuve en grupos juveniles y sigo pues en el momento siendo parte de la estructura o del movimiento comunitario, social y comunitario de la Comuna Seis, 12 de octubre, vinculada a diferentes procesos sociales. La Junta de Acción Comunal San Francisco de Paula fue fundada en 1970. Está ubicada precisamente en el barrio La Esperanza. El barrio La Esperanza tiene un sector llamado San Francisco de Paula, que es en el cual nos encontramos. Yo estoy en ella desde hace más o menos cinco años. Hay que contar que esta Junta de Acción Comunal no tenía sede. Se logra conseguir con la gestión precisamente de los integrantes de la Junta de Acción Comunal de ese momento, se hace una gestión por medio de presupuesto participativo y una gestión con la administración municipal a través de la Secretaría de Participación Ciudadana y se logra recuperar este espacio aproximadamente hace siete u ocho años. Este espacio es un espacio que nos encontramos, era un rastrojero, era una manga, que se logra potenciar frente a varios asuntos. La sede como tal, la caseta, es una caseta que está pensada para dinamizar diferentes acciones artísticas, culturales, recreativas. Tenemos el trabajo con el adulto mayor desde el punto de actividad física, articulado con el INDER. Tenemos un trabajo con los niños y las niñas frente a participación, frente al desarrollo recreativo y deportivo. Además, la Junta de Acción Comunal desarrolla todo un proceso ya fuerte en el tema de medio ambiente. Y ese es como el único pulmón verde que nosotros logramos recuperar y potenciamos con algo que llamamos Centro de Formación Agroecológico Urbano, que es una línea ambiental liderada desde la Junta y articulada con algo que hemos llamado el CFAO, que nos pensamos un espacio verde, pero un espacio verde, que logre convertirse en un aula ambiental que promueva la cultura ambiental desde múltiples maneras. En este espacio encuentran ustedes transformación de residuos orgánicos que se convierten en compostaje, y el compostaje sirve para hacer todo el tema de abono frente al tema de lo que se siembra. Hay una huerta comunitaria, tenemos un vivero, tenemos un asunto de meliponicultura con las abejas, tenemos energía solar, tenemos recolección de aguas lluvias, tenemos deshidratador solar, tenemos además, bueno, desde el vivero se potencia también la siembra orgánica, el consumo, también el consumo responsable y saludable en el hogar, y sobre todo un énfasis en formar. Creo que es muy importante generar procesos de formación que permita precisamente que los niños, los adolescentes y los jóvenes se integren a ese tipo de procesos sociales y comunitarios, que efectivamente se den de cuenta que ellos pueden hacer parte de la toma de decisiones de lo público, parte del cambio, motivar la participación, y que eso es un ejercicio que debemos hacer también desde los niños, empezar a cultivar desde los niños ese trabajo comunitario, ese trabajo social, ese trabajo cogerle cariño al trabajar con la comunidad, eso es muy importante. Creo que los retos de la Junta de Acción Comunal y sobre todo el movimiento cultural, uno, seguir trabajando en alianza con otros actores, y el desarrollo integral del territorio se promueve siempre en función de trabajar con otros y con otras, no podemos pretender mejorar las condiciones de un barrio o de una comuna si trabajamos solos, para eso es importante trabajar articuladamente con otros actores comunitarios, pero también se debe trabajar articuladamente con lo público, en este caso los sectores, la administración municipal y sus entes descentralizados, y también debemos traer articulación con lo privado. Trabajamos de la mano de la SOCOMUNAL 6, que es la organización que integra todas las juntas de acción comunal, trabajamos con las organizaciones sociales y comunitarias, con una organización como la Corporación Hacer Comunitaria, que está facilitando escenarios y ejercicios en el territorio, trabajamos de la mano y articulados con la Junta Administradora Local, trabajamos incluso con los medios de comunicación alternativos, ciudadanos y comunitarios, frente a hacer acciones conjuntas, y trabajamos con muchas otras organizaciones, también hacemos trabajo conjunto con la Secretaría de Participación, con el INDER Medellín, con diferentes entidades, Telemedellín incluso, o sea, tenemos diferentes articulaciones, Secretaría de Medio Ambiente, Universidad de Tioquia. Entonces creo que es eso, seguir manteniendo ese trabajo en red, seguir potenciando nuestro trabajo, visibilizar lo que hacemos, es muy importante visibilizar, posicionar, pero sobre todo fortalecer la participación social y comunitaria para el vivir bien. Alexis, en este nuevo empuje de las Juntas de Acción Comunal, con los nuevos dignatarios, con todo el tema de las elecciones, también es una posibilidad de rehacerse. ¿Cuál es la invitación para las Juntas de Acción Comunal y la invitación para la gente que nos ve para que pertenezcan a las Juntas de Acción Comunal? Creo que hoy, digamos que dentro de los retos, y se los hemos venido planteando a los organismos comunales, Juan, está uno ampliar la participación ciudadana, y esto ya enfocado a los grupos poblacionales. ¿Cómo en los organismos comunales empiezan a participar la población LGTBIQ, los afrodescendientes, los indígenas, digamos que aquellas poblaciones que han estado por fuera de esos marcos de la participación ciudadana? Creo que hoy hay que seguir dentro de los retos trabajando por el tema de las confianzas, de poder gestar conjuntamente con las comunidades, desde los organismos comunales, las apuestas de desarrollo conjuntamente. Y creería yo que también al interior de los organismos comunales tiene que haber una sensibilización, tener conciencia de lo que es el tejido social, de lo que son las apuestas de desarrollo, y de lo que significa vivir bien, que es la responsabilidad que tenemos como organismos comunales, frente a esas personas que habitan este territorio. De esta manera culminamos una entrega más de Comunal Imparable, donde logramos visibilizar las juntas de acción comunal y su quehacer en el territorio. Nos ha recibido la Comuna 6, 12 de octubre, a la cual le agradecemos, y a la cual invitamos a seguir jalonando procesos, a seguir construyendo una participación imparable. Muchas gracias a todos ustedes, Dios los bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!